¡Nos vamos a forrar! No voy a firmar, ¿te queda claro? No voy a firmar. De la gloria eterna y de la compañía de los almas. Se está celebrando la misa fúnebre del conseller Félix Montaner. Son las cosas de tu padre. ¿El móvil? Se lo han quedado ellos. Relacionan el accidente de coche con la trama de corrupción urbanística. Pudo deberse a la aparición de una cinta que contenía grabaciones incultivas. Tienes que escutar esto. Aquella noche fue la última vez que vi a tu padre. ¿Por qué piensas que tu padre sigue vivo? ¿Y por qué no? He pasado 20 años. Yo no he estado enterrado. Tu padre se volvió loco por ella. Incluso empezaron a salir juntos. No voy a dejar que te paguen mi muerte. Nunca. Si no me dices qué mierda sabes sobre mi padre y por qué carajo me estás siguiendo, lo voy a denunciar por acoso. Para, 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 para. Tu padre fue el único que tuvo los cojones en fritarse a mi familia. El único. Voy a la calle con tu familia. Me estás echando. Es que esa gente de paña que se fueron de aquí con vida. ¿Para qué has venido? Para remover toda la mierda. Tienes que olvidar. Si no consigo esas cintas, van a matarme, se jodan. ¿Dónde están las cintas? ¡Decórralo! ¿Dónde? Mi viejo desapareció hace 20 años con una mujer y su hija. ¿Dónde está?